La Anunciatura Apostólica en Nicaragua confirmó este martes que el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Juan Abelardo Mata como obispo de la diócesis de Estelí. La arquidiócesis de Managua compartió el mensaje de la Anunciatura Apostólica en Nicaragua a través de sus plataformas sociales. De acuerdo al comunicado, el Santo Papa nombró al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, como administrador apostólico de la diócesis de Estelí, mientras se nombra a un nuevo obispo para esta provincia eclesiástica en el país. Parte medular del comunicado dice que el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Rolando Álvarez Lago, obispo de Matagalpa, como administrador apostólico de la sede vacante de la diócesis de Estelí. Monseñor Álvarez Lago se quedará al frente de esta circunscripción eclesiástica hasta el nombramiento y la sucesiva toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Estelí. Monseñor Juan Abelardo Mata culminó su periodo al frente de la diócesis de Estelí tras cumplir sus 75 años de edad el pasado 23 de junio y estaba a la espera que el Papa Francisco aceptara su renuncia, la cual se oficializó de manera expresa este martes 6 de julio del año en curso. Por su parte, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, emitió una misiva donde afirma recibir con corazón agradecido y entrega amorosa la voluntad de Dios. También agradece al Santo Papa la confianza depositada y reconoció el trabajo de Monseñor Abelardo Mata por su entrega generosa. Al finalizar, además agradece a la Virgen Santísima, a quien se depositó en sus manos para realizar esta tarea bajo sus advocaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.